Propiedad de la yeguada de Trujillo, es un pura raza español nacido en el 2011, hijo de engañoso y beoda por Cantaor, y su criador es José Franco Sánchez. Este binomio debutó en concursos internacionales en 1999, pues formó parte del equipo de juveniles en el 99 y el 2000. En Gran Premio, debutan en esta misma temporada, en el 2022, y su mejor puntuación es el 71-565. Es la primera vez que Tella forma parte del equipo absoluto. Y sus entrenadores son José Antonio García Mena y Adolfo Martín Bufo. Está casada con una persona que también está dentro del mundo ecuestre. Y vamos a ver, le deseamos toda, toda la suerte del mundo. Además, es un pura raza español que ha sido campeón del mundo de morfología también. Es un caso verdaderamente excepcional. Vamos, Tella. Eso, eso, eso. Gracias. Primer apoyo. S65, eso es lo que cuesta una parada de la que no sales de X directamente al trote. Bien, el apoyo. Vamos, vamos, esa grupa se queda un poquito retrasada. Bien, muy claros, sin ninguna resistencia. Segundo trote largo. Y transición de pasos. Vamos. Bien, rítmico. Podría estar un poquito más saltado, un poquito más activo. Bien, regular el PFL. Falta algo de rectitud, me da la sensación, no sé si se la toma. Un poquito de reunión detrás, algo más de salto por detrás. Muy buena esta actitud en el paso, buena puesta en mano. Quizás podría estar un poquito más estable. Amplitud suficiente. Paso reunido a este caballo y encuentro que está muy bien. Bien. Bien, la transición. Ay, pero no termina de estar 100% regular. El pasaje, ay, ese pequeño doble tranco que da. Doble batida. Ahí se le ha quedado un poquito detrás de las ayudas, detrás de la ayuda de sus piernas. Ahí ha habido un desencuentro, que el caballo no ha entendido la ayuda del galope. Bien. 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 Bueno, vamos, aquí tenemos los colores, muy rectos. Están hacia adelante. Vamos a ir muy largo. Vamos allá. Bien. 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 Bien, bien. 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 Bien, la toma lateral de los apoyos, la verdad es que uno toma bastante fea, porque es difícil ver la incurbación, el equilibrio vertical. Vamos a las pelotas. Falta un pelín de actividad al final, pero muy correcta, pequeña, altada y curvada. Encierra un poquito ahí. Vamos, vamos, vamos. Falta actividad y fluidez. A veces está la sensación de no estar 100% por delante de sus piernas. Vamos, vamos, vamos. Un gesto de rodillas súper bonito. Bien. Bien, la transición. Bueno, pues esta ha sido la prueba de Tella Hernández. Ahí está el propietario del caballo. Yo creo que debe estar muy orgullosa de esta prueba. De su primera participación como miembro del equipo español en un campeonato del mundo. Bien. 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 Bien.